Yo estoy en Córdoba al 100 porque estoy con el director de programas de la Fundación León, Federico Marino, porque Fundación León ha dado inicio este año al programa de becas. ¿En qué consiste este programa? Se buscan padrinos y madrinas para que ayuden a un niño adolescente a terminar su ciclo lectivo. Es por eso que vamos a hablar con Federico, a quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Un programa que se da inicio ahora, un programa que ya viene de años anteriores y la importancia de conseguir un padrino o una madrina. Contanos, Federico. Totalmente. Bueno, este programa tiene 12 años en la Fundación. Siempre decimos que lo que intenta el programa es otorgar a jóvenes en contexto de vulnerabilidad un incentivo económico y un acompañamiento. Hoy toma mucha más relevancia que otros años porque después de haber aclarado la pandemia sabemos la dificultad educativa que hay en el país y en el mundo y bueno, y hay chicos que necesitan que los acompañemos para que puedan volver a la escuela y retomar sus estudios. ¿Aproximadamente cuántos son los adolescentes que necesitan un padrino este año? Bien, hoy nosotros tenemos 220 adolescentes en programa, queremos sumar muchos más. Por eso hoy es el pedido para que madrinas, padrinos, personas de la sociedad que quieran aportar su granito de arena y cambiar algunas realidades hagan un aporte principalmente económico para este programa. ¿Cuál es la otra contención que se da desde la Fundación a estos niños que han iniciado su ciclo lectivo, que ya tienen un padrino, pero que quizás necesitan otras áreas? Bien, principalmente tienen lo que nosotros decimos el acompañamiento. Un tutor que es un pedagogo, un psicólogo, un trabajador social que todos los meses trabaja lo que son las habilidades socioemocionales. Trabajan para que estos jóvenes no abandonen la escuela y tengan un egreso efectivo de la escuela secundaria. Hay estadísticas que dicen que cada joven que está en una situación de vulnerabilidad tiene tres veces la posibilidad de abandonar la secundaria frente a alguien que no está en esa condición. Para nosotros es fundamental que estos jóvenes no solo egresen, tengan ese egreso efectivo que tanto cuesta sostener la educación, sino que tenga otras herramientas, ¿no? Que salga preparado con diferentes tipos de habilidades para enfrentar lo que va a ser el mundo laboral, para poder realizar un estudio y sobre todo lo que decimos es que tenga las habilidades que son para el futuro, ¿no? Con un proyecto de vida. Durante esta pandemia, ¿cómo han trabajado? Bueno, absolutamente virtual. El año pasado ha sido todo un desafío poder comunicarse con los beneficiarios, pero lo hemos logrado a través de videollamadas, de llamadas, de mensajes de texto por un vecino. Pero todos los meses estos tutores han tenido un acompañamiento, se han encontrado de alguna manera virtualmente con los beneficiarios y sobre todo ha sido, la figura del programa ha sido un otro que ha estado ahí empujando para que no abandone la escuela, para que siga aprendiendo, para que tome conciencia de la importancia que es la educación y sobre todo el mensaje que nosotros tratamos de darle a los chicos que a través de la educación va a ser el único camino en el cual va a poder definir un proyecto de vida y va a poder tener una realidad muy diferente, ¿no? Entonces, estos padrinos y madrinas, aparte de una colaboración económica para que ellos puedan finalizar los estudios, ¿también pueden tener contacto con ellos? Pueden tener contacto, mediatizado a través de esta figura que es el tutor y todos los meses reciben un informe. Y la verdad que también se hace un vínculo muy lindo, ¿no? Porque no solo aportan, sino también van viendo los resultados año tras año de lo que va sucediendo con su becado. ¿Cómo pueden acercarse a aquellos tutores que desean apadrinar a alguien? Bueno, pueden ingresar a nuestra página web www.fundacionleon.org.ar y van a encontrar un link de la campaña hoy que tenemos habilitada, se llama Presentes, que la idea es justamente decir Presentes, que estamos acá y que muchos otros chicos en el aula también van a poder decir Presentes. Hay un montón de maneras de colaborar, pueden ver en la página o en cualquiera de nuestras redes sociales, así que bueno, los invitamos a animarse y a ser parte del cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre.